Google Play o visítanos en www.eltelon.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cn Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva Saludamos a quienes nos siguen a través de www.radio45.cl Y también a los amigos de Radio Paraíso FM 90.9 en la ciudad de Coyhaique Y de Sol Austral para toda la ciudad de Chile Chicos sus alrededores en el 97.9 de la frecuencia modular Estamos iniciando una nueva edición, una nueva versión de nuestro espacio de noticias Y vamos de inmediato a lo que fue ayer El traspaso a manos del Estado del Parque Patagonia Un terreno privado perteneciente a conservación patagónica Una razón social detrás de la cual estuvo por más de dos décadas Douglas Tompkins, este controvertido magnate fallecido hace un par de años ya Y su esposa Christine McDevitt Que fue la que concretó, la que finalmente materializó este anhelo Que por siempre tuvieron los Tompkins McDevitt De entregar el Parque Pumalín y el Parque Patagonia A tuición fiscal para, por cierto, incorporarlos a la red de parques nacionales de la Patagonia Vamos a escuchar a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Durante su intervención en lo que fue la recepción de estos terrenos privados Futuro Parque Patagonia Porque desde ahora el Estado de Chile tiene el deber De valorar, preservar y potenciar la riqueza natural de la Patagonia Y debe hacerlo conforme a altos estándares internacionales En otras palabras, es un país en su conjunto el que asume Un compromiso que antes recaía en algunos visionarios Es un país en su conjunto el que gana Al cimentar rutas concretas para el desarrollo sostenible Coronamos así más de dos años de trabajo desde la propuesta De unir fuerzas privadas y públicas Actores de la sociedad civil e instituciones gubernamentales Se pusieron manos a la obra para que la red de parques nacionales de la Patagonia Sea una realidad Bien, pues, luego habló Christine McDavid, viuda de Tompkins Quien también agradeció la voluntad del gobierno liderado por la Presidenta Michelle Bachelet Para recibir esta donación y, por cierto, ampliar la superficie Que Chile se ha comprometido a resguardar y a poner en valor también para las futuras generaciones Grandes sueños cumplidos por la persistencia, voluntad y liderazgo del gobierno de este país Ya reconocido en todo el mundo por su visión y coraje Y aquí estamos, hoy, 26 años después Ayudando a crear cinco nuevos parques nacionales Y amplificando otros tres Ese es el reflejo del poder de los sueños y las ideas Bien, pues, escuchábamos a Christine McDavid, viuda de Tompkins En lo que fue ayer el traspaso de estos terrenos privados La existencia Valle Chacabuco, futuro parque de Patagonia Porque todavía quedan algunos procesos formales por cumplir Pero va a ser parte, por cierto, de esta red de parques de la Patagonia El Parque Nacional Patagonia Yo dije noventa y siete punto nueve y me equivoqué En dos puntos, ¿ah? Por decirlo así de la manera matemática Noventa y siete punto siete Radio Sol Austral de Chile Chico Y noventa punto nueve, eso sí La Radio Paraíso acá en Coyay Que nuestras emisoras aliadas En este espacio informativo Vamos ahora a continuar Con las repercusiones que tuvo la visita breve De la presidenta Michelle Bachelet A Valle Chacabuco O al actual Parque Patagonia Hasta allá llegó el diputado electo Miguel Ángel Calisto Águila Para plantearle a la mandataria La necesidad de que antes de que deje el gobierno El próximo once de marzo Garantice los recursos, el presupuesto Para la construcción del nuevo hospital de Chile Chico Esto fue lo que nos contó Miguel Ángel Calisto Tras su reunión allá en Parque Patagonia Con la presidenta Michelle Bachelet Le he solicitado a la presidenta La urgente necesidad de que el gobierno Deje comprometidos los recursos Para la construcción del hospital de Chile Chico Que hoy día se encuentra con recomendación técnica Por parte del Ministerio de Desarrollo Social Es una inversión de 8 mil millones de pesos iniciales Que permitiría dotar de la infraestructura necesaria Para un hospital que merece la provincia General Carrera que merece Chile Chico Y que además es parte de un compromiso Que nosotros hicimos desde hace mucho tiempo Con el gobierno Cuando estábamos en el Consejo Regional Yo era presidente del CORE Cuando firmamos un compromiso Con la ministra Elia Molina La primera ministra del gobierno La presidenta Bachelet Donde el gobierno regional se comprometía Con el financiamiento del hospital de Cochran Situación que se cumplió Y que hoy día lleva más de 46% de avance En obras en la provincia de Capitán Prat Lo mismo esperamos en la provincia de General Carrera Con el hospital de Chile Chico Porque ese era el compromiso Con fondos sectoriales del Ministerio de Salud Se debía financiar esta importante obra Por lo tanto, lo que hemos hecho Es recordarle a la presidenta Que antes que deje su mandato Mantenga y deje también comprometidos los recursos Para la construcción del hospital de Chile Chico Bien, pues ojalá así sea La verdad es que es un antiguo anhelo De los habitantes de la Ciudad del Sol Que con el crecimiento y el paso del tiempo Por cierto, demanda un nuevo establecimiento asistencial El actual se pensó en una población Prácticamente la mitad De la que actualmente tiene Chile Chico Y urge, por cierto, poder ampliarlo Y entregarle a la gente de la Ciudad del Sol Y de sus alrededores Estamos hablando de Puerto Guadal De Puerto Bertrán De Puerto Río Tranquilo De la misma localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez Porque no, no necesariamente venirse a Coyhaique Sino que también cruzar hacia Chile Chico Ofrecerles un recinto de salud A la altura de lo que la modernidad Por cierto, demanda Seguimos, seguimos avanzando Porque el día domingo Fue un maravilloso cierre El que tuvo la Expo Patagonia La decimoquinta versión de esta muestra Ya que además de 31 minutos Que deleitaron a grandes y chicos Con su show Hubo también un espectáculo pirotécnico Maravilloso Que llenó de estruendos Y por cierto De colores Los cielos de la capital regional Cerca de 15.000 personas Según estimaciones Del ayuntamiento Tuvo la actividad final De Sierra de la Expo Patagonia Y el alcalde Alejandro Gualacanumán Hizo un positivo balance De lo que fue Esta decimoquinta versión Hemos tenido gran convocatoria Sin duda Sin duda Que agradecer Al público Que fue a disfrutar Del espectáculo De 31 minutos Que fue lejos Quien convocó A la mayor cantidad De familias Principalmente Y que disfrutaron Bailaron Cantaron Con todos los temas De 31 minutos Que también ellos Se fueron muy agradecidos Muy contentos Y hemos incorporado Un hito Que llegó para quedarse Que es la entrega De este mate Simbólicamente Reconociéndole El compromiso El trabajo Reconociéndole De alguna manera El venir Y darnos momentos De recreación Importante Y en definitiva Que se convierta En un símbolo Que Del cual nosotros Nos sentimos muy orgullosos Como Patagones Bien pues Bonita la fiesta Dicen las personas Que fueron Yo en lo personal No la visité Hace rato Que no lo hago Pero el comentario Por cierto Es muy positivo Muy favorable De hecho Y ya lo dijo El alcalde Antes de esta versión Tuvieron que dejar Personas fuera Personas que querían Tener un stand Tener presencia En la expo Porque ya la demanda Es altísima Lo que habla muy bien Obviamente de la proyección Que ha tenido Esta exposición Cerramos Ese tema Y nos vamos ahora Al ámbito Judicial Porque ayer Pasada las 13.30 horas Se dio a conocer La condena En contra de José Paredes Montiel Un sujeto que El año recién pasado Asesinó A su pareja Luego La ocultó Durante varios días En el patio De la vivienda Que ambos compartían Hubo un primer Juicio oral En el cual Él fue condenado A cadena perpetua Simple Se solicitó Por parte de la Defensoría Realizar un Nuevo Juicio oral Lo que fue Aceptado Por la Ilustrísima Corte de Apelaciones De Coyhaique Y en definitiva Ya finalizó Este segundo Juicio Y fue Condenado Finalmente José Paredes Montiel A una pena De 13 años Y un día De presidio El fiscal Jefe De Coyhaique Luis González Luis González Saracena Nos comenta Esta dura O este Adverso fallo Ellos querían Algo mucho más Contundente Y simbólico Pero igual Conversó con los medios Para referirse A esta Determinación Del tribunal De juicio Oral En lo penal De Coyhaique En la circunstancia Haber agredido El imputado A su Conviviente Y madre De hijo En común En el cual El tribunal Luego Revisar Los antecedentes Ha dictado Una sentencia De 13 años De privación De libertad Dando por acreditado La hipótesis De femicidio Consumado En forma unánime En este Juicio Oral ¿Cuánto era Lo que había solicitado La Fiscalía Presidio Perpetuo Simple ¿Por qué Motivo Se hizo Nuevamente Este juicio Porque el Primer juicio En el cual El tribunal Igualmente Había condenado Por presidio Perpetuo Al Imputado Por femicidio Consumado En forma unánime Había anulado El fallo Dictado Por el tribunal Oral Por un Problema De fundamentación Del fallo Luego Una alegación De la defensa Y en este Segundo juicio Ha nuevamente Calificado el delito Tal como lo indica La acusación Por el delito De femicidio Consumado Y en forma Unánime Ha condenado Al imputado A una pena De trece años Bien pues Ahí teníamos A Luis González Saracena El fiscal jefe De Coyaique Refiriéndose a este fallo A esta condena Y a esta sentencia Aplicada por el Tribunal de Juicio Oral En lo penal De Coyaique De trece años Y un día De presidio Efectivo Para Luis Y hasta el domingo Y hasta el domingo A Chile Chico Para participar En la Minga Solidaria Para degustar Merluza Austral Frita Para conocer Los alrededores De la localidad Y todo esto Se hace posible Obviamente Gracias al esfuerzo De una comisión Organizadora Pero también Este año Gracias al apoyo Presupuestario Del Consejo Regional De Aysén Precisamente El presidente De este cuerpo Colegiado Julio Uribe Se refirió A lo que fue Esta nueva versión De la fiesta Del pescado frito Es un honor Haber participado Cierto En poder ayudar A esta Minga Este pescado frito Que estuvo Por un tiempo En no Para no hacerse Y hoy día Haberse concretado Es un tremendo anhelo Para la comunidad Esto activa La economía local Y bueno El espíritu Del 2% De cultura Está en esto En que participe La gente Con responsabilidad Y en realidad Una actividad Muy bella Que esperemos Que se siga realizando Durante los próximos años Ahí dio en el clavo Porque se ha discutido En el Consejo Regional De Aysén Que estas fiestas Ya tradicionales Y bien reconocidas En la región de Aysén Sean parte De una especie De asignación directa Si correcto Esto ha pasado A ser un parte Del patrimonio regional Este tipo de actividades Ya conocidas Internacionalmente Nacionalmente Andan varios canales De televisión Nacionales Y eso Le da Un empuje tremendo Tanto a la región Como a A la comuna De Cisnes Así que felicitar A los organizadores Por este tremendo esfuerzo Que hacen igual Para ayudar A toda su comunidad Bien pues Tema de discusión Si se merece o no La fiesta del pescado frito Un financiamiento Estatal permanente ¿Por qué digo esto? No es un tema personal Hay muchos que plantean Bueno Con la venta De la porción De pescado frito Y con todos los servicios Turísticos Que se ofrecen Debiera ser La comisión organizadora Capaz de autofinanciar Este hecho Además Hay muchas empresas privadas Que ponen Logística Y ponen lucas También Para la construcción De la casa Para todo lo que se requiere En esta fiesta Del pescado frito Vamos a ver Una vez que asuman Los nuevos integrantes Del CORE Cuál es la voluntad Que existe por cierto Respecto a este tema Si dejarlo Efectivamente Como un ícono De la actividad Costumbrista O idiosincrática De la región de Aysén O Mantener esta lógica De que todos los años Postule como cualquier Otra organización A los fondos concursables Y las distintas vías De financiamiento Que tiene el gobierno regional Maranio Campos Es una de las históricas Organizadoras De la fiesta Del pescado frito Y también De manera muy emocionada Se refirió Al éxito Que tuvo Esta versión Nos costó harto Y aquí Es pura solidaridad Es pura buena onda Es tratar De mejorar La situación De una persona Que por distintas Cosas de la vida No le ha ido bien Y toda esta gente Hoy día la casa Está aquí mismo Y de verdad Le agradezco Enormemente A todos los que Hicieron posible A que esta casa Este hoy día En el sitio De la señora Linda Carvajal Muchas gracias De verdad Estoy muy emocionada Y muy feliz Bien pues Si dos asistentes A esta actividad Alondra Saba Y Rodrigo Carvajal También manifestaron Su alegría De participar En esta fiesta Del pescado frito Pero también Valoraron El espíritu Solidario De esta actividad Me encuentro Que es súper bonito Que la comunidad Se organice Para aportar A una persona Que se lo merece En este caso A una abuelita Que pase su último día En una casita bonita Así que lo cuento Es súper feliz Es como Una fiesta Para la gente Para todos los que estamos acá Y además Una ayuda Me parece que es como El sáfalo complemento Bien pues Ahí teníamos Estos dos jóvenes Que participaron Alondra Saba Y Rodrigo Carvajal En la fiesta Del pescado frito Cuya máxima Expresión Es obviamente Esta cadena humana Que finalmente Tira de la casa Cuando es trasladada Por la bahía La dejan En la costanera La suben A la ciudad Y ahí ya empieza Toda esta actividad Colectiva Y solidaria Para llevarla Hasta el lugar Donde en definitiva Quedó instalada Este año La favorecida Fue una adulta mayor Rosa Calvucán Y Nancy Santana Una de las Integrantes de la comisión Organizadora Que estaba ahí Preparando Berluza frita También conversó Con nosotros Para contarnos Un poco La génesis De esta fiesta Y de cómo también Este año Se determinó Entregárselo A la señora Rosa Calvucán Ella postuló Por medio de una carta Que entregó A la comisión Organizadora Del pescado frito Y de ahí Nosotros Nos enteramos Estábamos las dos Por la radio Que ella Era la elegida La beneficiada Por la casa Entonces aquí Estamos solitas Nos emocionamos Nosotros nos hicimos Llorar Pero Es muy lindo Lo que hace La organización La pinta El pescado frito Porque es una ayuda Para cada familia Y que realmente Lo necesitan Así que yo es feliz Igual Nosotros todos felices La familia igual Mis hermanos igual Y porque vienen De todos Nada Ayudan Y sobre todo La comunidad Igual porque la casa Fue toda con donaciones De la comunidad De Puerto Cisnes La Junta De Ruyguate Aysén Coyete De todas partes Hicieron un aporte De materiales Para la construcción De la casa Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto Al 672 24 1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Bien pues Seguimos avanzando En nuestro espacio De noticias A través de www.radio45.cl Y desde ayer También Junto a la radio Sola Austral De Chile Chico Y para todos Sus alrededores En el 97.7 De la frecuencia Modulada Y junto ya A Radio Paraíso En el 90.9 Acá en la ciudad De Coyhaique Capital De la región De Aysén Ayer les informamos De un hecho Que se No, no se los informamos Ahora se los informamos Un bus De la empresa Suray Que se dirigía Desde Puerto Aysén A Coyhaique Sufrió El despiste Del vehículo Aparentemente El conductor Se habría quedado Dormido Lo bueno de todo esto Es que solo Se despistó Resultó Con algunos daños El vehículo De transporte De pasajeros En su parabrisa Y en una de sus puertas Pero ninguno De los 34 Ocupantes Sufrió Lesiones El hecho Está siendo Investigado Y por cierto Lo bueno de todo esto Lo recalcamos Es que ninguna Persona De las 34 Que viajaban En el bus Resultó Con lesiones Ahora seguimos avanzando Porque la Expo Patagonia Junto con Un ser Ahí tenemos imágenes Precisamente De este bus De la empresa Suray Decía yo Que la Expo Patagonia Además de ser Una vitrina Para muchos Emprendedores Y emprendedoras Este año También sirvió Para que Hombres y mujeres Que están recién Partiendo Con sus negocios Tuvieran también Un espacio Especial Todo ello Al alero Del fondo De solidaridad De inversión Social Del FOSIS Que instaló Digo Una tienda Al interior De la Expo Patagonia Su directora Regional Claudia Poveda Nos cuenta Detalles De esta Éxitosa Experiencia Agradecer A todas Aquellas Personas Que formaron Parte De la muestra Del FOSIS En este caso Que denominamos Puesto FOSIS En Expo Patagonia Que no solamente Cuenta a los expositores Sino que también A todas las personas Que siguen Prefiriendo los productos De nuestros pequeños Emprendedores Y de esta manera Dando un respaldo Permanente Al trabajo De la gente Y también De la institución En su búsqueda De poder crear Mejores Y mayores oportunidades Tanto de negocio Pero también De realización personal De nuestros emprendedores Fue una feria Tremendamente exitosa Agradecer una vez más Al municipio de Coyhaique Que nos recibe En su casa Que es Esco Patagonia Y nos permite De esta manera Crear un espacio Integrador Donde se desarrollan Concursos Donde hubo una muy buena Asistencia A las diversas charlas Agradecer allí también A Ñire Negro Y Mauricio Osorio Que fueron una pieza Súper importante En el desarrollo De esta oferta Que pusimos A la comunidad Y que buscó rescatar Las raíces De la historia De la región Y también de Coyhaique Y que se vio coronada Con una participación Tremendamente importante De diversas personas Y dentro de nuestro concurso De relatos Que también emocionaron Trajeron de vuelta Parte de la memoria Y parte también De los valores De este Coyhaique Y de esta región De Aysén Solidaria Donde todos nos conocemos Donde formamos parte De una misma comunidad Así es pues Esto último Es muy relevante Porque ponen valor Sin duda El sentido De vecindad El sentido De amistad Que surge A nivel comunitario Y dos expositoras En esta tienda Fosis También nos relataron Su experiencia Gabriel Alvarado Primeramente Y luego Escucharemos A Violeta Olava Ría Detallándonos Lo que fue Su participación Como usuarios Del Fosis En esta Expo Patagonia 2018 Mire A mí me ha ido bien Yo estoy participando Aquí en la Carpa de Fosis Y agradecía También de la oportunidad De Fosis Porque nosotros Podemos poner Nuestros productos Me he sentido Muy orgullosa Estar aquí Porque he podido Vender bastante Porque mucha gente Que no conocía Mis productos Los pudo degustar Y en realidad Sí Ha sido para mí Ha sido bueno Esta experiencia De aquí De la Expo Patagonia Muy buena Muy buena Por las ventas Para crecer un poco más Las ventas Porque ha estado Bien recaída Las ventas Por lo menos De mi puesto De trabajo yo Que en Coyhaique Muy baja Pero acá Aquí hoy de sí Me ha refirmado Ha refirmado mucho Las ventas Ha estado muy buena Bien Pues qué bueno Que le vaya bien A la gente Porque de eso se trata Todas estas vitrinas Comerciales Son sin duda Una muy buena oportunidad Para quienes se dedican A emprender Y a innovar Tengo en mis manos El diario El Divisadero Revisando algunas informaciones Por cierto Que lo vamos a tener también Lo más probable Que en punto de vista Son las reacciones Del diputado Y senador electo David Sandoval Respecto a La polémica Que se ha suscitado En torno A la propuesta arquitectónica Del futuro campus De la Universidad de Aysén Él dice Compartir los reparos Del colegio de arquitectos Que tiene una mirada Bastante crítica Respecto a lo que finalmente Se mostró Por parte de la Universidad Regional Y se está socializando Obviamente Para que la gente Lo conozca mejor Y también Quiero darles a conocer Una información Que nos han pedido Nuestros amigos Del comité organizador Porque este año Nuevamente Se va a realizar El encuentro Costumbrista Del sector Los cuatro lagos Es la decimosegunda Versión Y reúne Y reúne obviamente A comités de adelanto Y pobladores De los sectores Lago Pollux Lago Castor Lago Frío Y Lago Thompson Todo esto muy cerca De Coyhaique Conservando raíces Y tradiciones Sábado 10 Y domingo 11 De febrero Se va a realizar Entonces Esta decimosegunda Versión Del encuentro Costumbrista De cuatro lagos Mil pesos Es la entrada Y mil pesos También Es el valor Que se va a cobrar Por el estacionamiento Bien Pues antes de finalizar Queremos contarles Que hoy En punto de vista Que parte a las 7 De la tarde Estará conversando Con nosotros El director Del hospital regional Coyhaique Jaime López Quintana Con quien queremos Abordar varios temas El primero de ellos Y el más significativo Por cierto La llegada de cerca De una decena De nuevos especialistas Que se van a desempeñar En el principal Centro de salud De la región Pero también Van a realizar Algunas horas De atención En el nuevo hospital De Puerto Aysén Y queremos también saber Más antecedentes Respecto a la UCI Pediátrica Todo lo que ha pasado Desde aquel hecho Tan lamentable Donde Una familia Perdió a uno De sus integrantes A un pequeño De un par de meses Debido a lo que La familia sostiene Fue una negligencia médica Obviamente Lecciones Y situaciones Que marcan Y que han permitido Sacar Obviamente Las mejores experiencias Y oportunidades Para no repetir Estos errores Temas de salud Siempre sensibles Siempre interesantes Son los que abordaremos Con Jaime López Quintana Esta tarde A partir de las 19.30 horas La conversación Con él En Punto de Vista El programa parte A las 7 Y hoy por cierto Debuta En la radio Sol Austral De Chile Chico En el 97.7 de la Ciudad del Sol Tendrán hoy también La posibilidad De acompañarnos Con lo que es La entrega De nuestro espacio Magazinesco Y noticioso también Y de conversación En algunas ocasiones Que se llama Punto de Vista Nos despedimos Nos despedimos Como siempre Agradeciéndoles Su compañía Saludando A los auditores De radio Sol Austral De Chile Chico Y de Paraíso De Coyaique Quienes también Son parte De esta red De emisoras Que se informa A través De radio Cuarenta y cinco Sur Y su programa Gracias Que estén muy bien Nos reunimos Mañana nuevamente En torno A las informaciones Hasta pronto Con el auspicio De proveedores Integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho Para toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto Al 672 24 1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Hemos presentado Noticias Cuarenta y cinco El punto Informativo Que crea Opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes A todos los que Escuchan la radio Cuarenta y cinco Sur Les mando Les mando Les mando Les mando Les mando